Y ahora lo que estamos es intentando darle la vuelta a esta situación. Y esto no se hace en un día, pero ya estamos corrigiendo los desequilibrios macroeconómicos clave para que todos estos efectos lleguen a la vida de la gente. Y ya hay resultados, como le he dicho en mi primera intervención. ¿Y qué va a pasar el año que viene? Pues que el crecimiento económico va a ser por primera vez en mucho tiempo positivo, del 0,7. Lo que ha hecho el FMI es mejorar su previsión de crecimiento respecto de la última que ha hecho para España. La situación del empleo será mejor que en los años anteriores. La financiación será mejor que en los años anteriores. Los precios se mantendrán en una buena situación para los ciudadanos, se financiarán mejor nuestras empresas y iniciaremos una etapa de recuperación económica superando la crisis que han generado las decisiones equivocadas, de eso que usted tantas veces ha llamado en su intervención el Gobierno anterior. Pero no tomar esta decisión hubiera dado lugar a una subida de la tarifa de más del 40%. Y eso era, con perdón, la mayor bofetada que le podíamos dar a la competitividad de cualquier industria española. Y la competitividad de la industria española requiere muchas cosas. Una energía más barata, sin duda, pero requiere también reformas como las que estamos haciendo. Por ejemplo, la reforma laboral o las reformas que han dado lugar a que la prima de riesgo hoy sea y esté por debajo de la mitad de lo que ocurría hace un año, porque eso les permite financiarse a un precio más barato. Y, además de todo eso, damos solución a un problema que estaba ahí, que había que resolver por lo que le he dicho antes, y queda para siempre y definitivo para encargar, a partir de ahí, un buen futuro para las empresas españolas. Decir que el presupuesto maltrata a Cataluña no es verdad, señor Cleríes. Es una profunda injusticia. Como es una profunda injusticia decir que vamos contra la lengua. Separar y dividir a los catalanes entre sí y con el resto es un mal asunto. Y decir la verdad es un buen asunto. Y el primer derecho a que tiene todo el mundo es a que se le diga la verdad y a no ser confundidos utilizando, como siempre se hace, los prejuicios y los agravios. Yo trabajaré con sensatez, con responsabilidad. Trabajaré para que todos juntos superemos esta crisis económica, para que todos juntos demos la vuelta a esta situación y para que continuemos todos en Europa y trabajando por ese gran proyecto europeo en el que creo.